Sí, sí, efectivamente se hizo oficial los trascendidos que venían desde principios de año, así que no debería sorprender o no nos debería haber sorprendido, bueno, lo que hoy se ha resuelto, ¿no? Lo que sí me da esto, que ya estaba esto en enero, ya estaba todo armado, y es una pena que no lo hayan dicho en ese momento, porque se jugó un Federal C, bueno, sin ningún tipo de motivación desde la cuarta fecha en adelante, ¿no? ¿Cómo quedan los equipos que venían jugando Federal B, que tenían un derecho adquirido, es decir, ahora es como que se mezclan los de Federal B con los de Federal C anteriormente? Bueno, los del Federal B, que son Atenas y Juventud Unidad, pasan a una segunda instancia, una segunda ronda, si bien no está muy claro en esta definición, pero por lo menos es lo que se había planteado en un momento, y aquellos equipos de la Liga Río Cuarto que habían adquirido, digamos, el derecho a participar en el Federal C, que se iba a realizar en el 2019, bueno, están clasificados para un equipo, para un torneo que ya no existe más. Entonces, el miércoles que viene, digamos, nos vamos a juntar en la Liga, no este miércoles, sino el de la semana que viene, nos vamos a juntar todos los equipos de la primera A en la Liga, para resolver la situación de lo que va a pasar de acá en adelante, porque es muy claro lo que dice el nuevo reglamento, que este torneo amateur lo van a jugar el campeón, y quien tenga el segundo que tenga el mérito deportivo, de acuerdo a los campeonatos que hacen las distintas ligas, y en el supuesto caso que uno de los dos no quiera participar, se pierde esa plaza, que antes, bueno, la plaza era de las ligas, y que se cubrían como pasó este año, que renunció uno y entró el cuarto o el quinto a medida que aceptaban. De acuerdo a esta nueva reglamentación, si el campeón decide no jugar, esa plaza se pierde. Río Cuarto tenía como mínimo tres, recuerdo que había una plaza al menos cada 10, 11 equipos, con lo cual con la cantidad de equipos que tenía la Liga Regional, podía tener hasta tres plazas, en ese caso también perdió una. Sí, sí, esta reforma ha igualado para abajo, la realidad es esa, ha igualado las ligas que como las nuestras tienen 40 equipos, con ligas que tienen 10, porque nosotros teníamos tres plazas, y teníamos por ahí hasta la posibilidad de incorporar alguna más. Y bueno, en este caso tenemos dos, y si alguno renuncia tenemos una, y si renuncian los dos no tenemos ninguna. No hay posibilidades de que equipos que puedan realizar campañas interesantes y querer mantener los planteles, lo pueden hacer a través de un torneo superior. Así que es muy claro en eso el reglamento, yo lamento mucho con los equipos que tenían ya sus plazas, pero bueno, vamos a aclararlo en una reunión con los presidentes, y de ahí en adelante vamos a ver qué postura tomamos. ¿Se podría llegar eventualmente a sostener el hecho de clasificar con un año de antelación como ha venido haciendo la Liga? ¿Esa sería una de las posturas para el miércoles y la semana que viene? Ya para ese torneo no, salvo que vos oficialices los torneos que terminen, digamos que ese torneo sea quien clasifique, pero hay que oficializarlo a través de este año. Bueno, por eso, bueno, digamos los del año pasado, los que venían clasificando, que yo creo que la forma de clasificación fue un éxito, por eso la cantidad de equipos que ha llevado la Liga de Río Cuarto a otros cuatro torneos superiores, porque por ahí es muy, digamos, muy estresante hacer un campeonato como los de la Liga que termina allá en diciembre, y ahí nomás continuar a la semana para prepararse para los torneos superiores. Siempre el que llega, llega físicamente y mentalmente agotados, sus dirigentes, los mismos jugadores, siempre se tomaban ese tiempo de descanso y al otro año se encaraba de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahora están en estas condiciones y habrá que adaptarse a estas condiciones, ¿no? El regional amateur, ¿cuándo podría dar inicio? No, yo estimo que a partir de enero, será más o menos como empezaba el Federal C. No te olvides que no está oficializado qué tipo de formato. En primera instancia se hablaba de un torneo que era tipo Copa Argentina y después se está hablando de un torneo que se va a hacer por zonas. Así que bueno, habrá que ver con el... Después del Mundial, después del Mundial se va a tener precisiones sobre cómo se va a jugar, ¿no?